Picasso, que ha llegado al Museo del Prado, se llama Busto de una Mujer, es del año 1943, si no me equivoco, y fue donado, lo tengo aquí apuntado, por la Aramont Art Collection. La donó a la Asociación de Amigos del Museo del Prado, que ya sabéis que es ese espacio donde tú puedes donar lo que quieras, si tienes cualquier tipo de obra, y con una condición, con un contrato, digamos, de cinco años. ¿Dónde está la polémica? Bueno, pues, por supuesto, los medios más tradicionales, barra conservadores de Madrid, criticaron muchísimo este hecho, porque, bueno, para empezar, Picasso es una figura muy representativa de la izquierda en la política, y segundo, porque parte un poco el discurso y la dinámica que tiene el Museo en cuanto a las obras que expone. ¿Qué política y qué dinámica tiene? ¿Y qué discurso? Pues yo pensaba que era simplemente una cuestión simbólica, pero resulta que no. Descubrí leyendo varios medios que la política del museo es que solo admiten obras hasta 1881, que coincide con la fecha de nacimiento de Picasso, no sé si lo sabíais. No. Yo tampoco lo sabía, la verdad. Pensaba que era simplemente por mantener ese discurso hasta X momento. Ajá. Y luego, cuando las obras pasan de 1881, pues pertenecen, digamos, por ley al Reina Sofía. Y ahí está, digamos, la franja, la división que se hace siempre con las obras de arte. Entonces, ¿qué pasa? Pues el museo se encuentra con esta donación y, como siempre se dice, a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Entonces, han tenido que hacer un poco una adaptación del discurso que siempre han mantenido, porque daos cuenta de que Picasso no llega al Prado hasta el año 2004, si no me equivoco, y como exposición, por supuesto. Y siempre se le ha ido ligando, digamos, a el greco, por ejemplo. O sea, siempre se ha ligado al discurso del greco para exponerlo junto a él. Sí, sí. Como precedente y porque Picasso también la admiraba muchísimo. De hecho, esta obra se ha expuesto junto a las obras del greco y de Velázquez, si no me equivoco. Sí. Se ha encargado de toda esta organización el jefe de conservación de pintura del siglo XIX, porque, claro, ¿qué otro jefe de conservación va a haber con competencia de pintura vanguardista en el Prado? Si es que no hay. Entonces, ha tenido que ser el que se ocupe. Aunque, bueno, el siglo XIX coincide con las fechas de nacimiento a finales de Picasso, pero bueno. ¿Y qué más? Pues, bueno, básicamente eso. Ha sido muy criticado por medios tradicionales conservadores en Madrid. En nuestro sector, en la historia del arte, pues hay gente que lo ve mejor, gente que prácticamente no lo ve. Así que quería preguntaros vuestra opinión. Aida, tú primero. ¿Cómo lo ves a Picasso aquí? ¿A ti que te gusta tan poco Picasso en el Prado? Bueno. No, a ver. Yo tampoco lo veo que sea algo para tanto, ¿no? También escogieron a María, ¿cómo se llama? María Blanchard, la pintura. Un cuadro que también es una pintura de vanguardia, ¿no? Entonces, al final no es que rompa tampoco. La estética es simplemente, yo creo que ve el lado bueno también, ¿no? Que es como que acoge también otras estéticas. El museo también está abierto a acoger otras estéticas. Bueno, tampoco creo que sea... Es un choque, ¿no? Es un choque porque tú dices en la sala donde están los cuadros del Greco y de Velázquez y tal, pues bueno, pues puede resultar un poco un choque. Porque los cuadros del Greco, bueno, tampoco es lo más clásico que te podemos encontrar, ¿no? Correcto. Pero, pero bueno, tampoco siempre para que haya obras que estén en manos, en domicilios privados, ¿no? O en los peines, mejor que estén en puestos al público. Al final. Eso es lo que me llevo yo un poco de esto. Gustándome más, gustándome menos Picasso. Sí, pero quizá la polémica es si debería haberse donado, por ejemplo, al Reina Sofía, ¿no? Que, por cierto, que yo sepa, no se han pronunciado, no han dicho nada oficialmente. Y bueno, si alguien no conoce la obra, por cierto, que se llama Busto de una mujer, o Busto de una mujer, de 1943, podéis buscarla en Google, os lo recomiendo, porque a mí la verdad es que me encanta. Dieron una paleta de colores bastante llamativa. Sí. Y se hizo en un día, por cierto. Se sabe que se hizo en un día. Yo quería decir... Sí. Quiere decir, ¿quién le iba a decir a Picasso, que creo que fue director del Museo del Prado durante una obra civil o así? Que una obra de él iba a formar parte de... al final del museo. Ni siquiera pisó el museo mientras fue director, ¿eh? Bueno, Madrid, directamente, y creo que ni España. Sí, sí, pero bueno. ¿Charles? Yo sigo una postura totalmente contraria, porque, como tú bien has dicho, el Museo del Prado tiene una limitación, ¿no? Y es obra anteriores a 1881, ¿no? Pues vale que Picasso haya nacido ese mismo año, pero es que la obra no es de ese año. O sea, nace el artista, pero no la obra. O sea, ¿hasta qué punto podemos considerar eso? ¿Cuándo en Madrid hay un museo específico al arte contemporáneo? Es como si en el Museo del Romanticismo, por poner un ejemplo, que pusiese una obra del Renacimiento o de otros movimientos artísticos, pues no rompe mucho con la estética de lo que es el museo en sí. Sí coincido contigo, Aiden, que tiene que haber variedad, que se pueden aceptar, dar otras visiones de la institución, pero para mí yo creo que no es el lugar adecuado para ponerlo. Lo vería más adecuado en el Tissin, ¿ves? Sí, también. En el Tissin hay más variedad, más ocurrido, sí. Sí, porque va desde el gótico hasta la actualidad y lo vería más adecuado, pero en el Prado me chirría un poco. No lo sé. Bueno, me gusta, me gusta que haya discrepancia de opinión entre nosotros.